Es algo tan importante Es algo tan indescriptible Es algo que nos afecta a todos Es algo irresistible Yo no sé lo que es, no lo sé No puedo pensar, pero pienso Y suelo creer, y lo creo Si eso es amor, que más lo veo Yo no sé creer Pero pienso mucho En aquellos tiempos En que yo te amaba Tan solo un momento Y duró tanto aquello Y duró tanto aquello Que tú y yo no olvidamos No olvidamos Estamos llenos de destello No sé lo que es Pero se mete muy dentro Y no sabes comprender ¿Por qué se queda tan adentro? ¡Gracias! 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 Yo no sé creer Pero pienso mucho, en aquellos tiempos, en que yo te amaba, tan solo un momento Y duró tanto aquello, y duró tanto aquello, que tú y yo no olvidamos, no olvidamos Estamos llenos de destello No sé lo que es, pero se mete muy dentro Y no sabes comprender, por qué se queda tan adentro Pero ya ves, la vida es, es tan triste sin él Es el amor Yo lo quiero otra vez Yo lo quiero otra vez Yo lo quiero otra vez